Quizás ellas no lo sepan, pero así verdes como están, tan enormes, tan preciosas, traslúcidas, jugando con los colores del sol, en menos de un mes no van a estar. La primera helada las dejará como tabaco, y ellas quizás no lo sepan, o se me ocurre que sí. En algún lugar de su naturaleza sí, y son más inteligentes que yo para dar por concluida una etapa, y saber que aunque se seque hasta el fondo, aunque quede como tabaco, va a seguir siendo viva para el próximo devenir.